¡Espera! No lo abras todavía. Antes quería decirte que me parece que Pierre quiere decirte algo. ¿Qué ocurre, Pierre? Señorita de Boga, hay un asunto urgente en el almacén. Perdona, Elliot, por favor, no te vayas enseguida. Vuelvo. Desde luego, aquí estaré. ¿Qué tontería es esa de que nuestro queso está en malas condiciones? Pues verá. ¡Ahora! Rápido, coge todo el queso que podáis y la riemonos cuanto antes. Yo la llevaré al camión. ¡Oh! ¿Qué hacéis? ¡Solvidadme! ¡Y que no soltéis granujas! ¡Serio! ¡Cállate, estúpida! ¡Toma! ¿Por qué tardarán tanto? Voy a ver qué es lo que ocurre. ¡Pierre! ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde está Débora? No lo sé. Alguien me golpeó. Se han llevado a Débora. ¿Pero por qué? Pobre Débora. Lo siento, muñeca. Si me hubieses escogido a mí en lugar de a ese maldito Elliot Mouse. Escogerte a ti, cobarde, jamás ni lo suena. Creo que en poco tiempo cambiarás de opinión. Me gustará verte cuando Elliot te coja. Elliot Mouse no me preocupa. Es el quien debe preocuparse. Si no nos entrega Walter, tú desaparecerás para siempre. No se preocupe, señorita. Algo tan bello como usted no puede desaparecer. Yo, Dog Natelo Mozzarotti, voy a inmortalizarla. ¿Qué pretendes hacerme? Mirad, el jorobado de Notre Dame. Sí, ya me acuerdo. Se llamaba Katsimodo y vivía en el campanario. Aquí sí que huele a queso. Y del bueno, echaré un vistazo. Eh, Robin, ¿dónde está Junior? Se ha ido. Ya está haciendo de las suyas. Vamos a buscarlo. Mamma mía, esos mocosos se han metido en el sótano. Junior, deja ya de comer y vámonos antes de que nos descubran. Lo siento, Robin, pero tenía hambre y este queso es muy bueno. ¿Habéis visto esto, chicos? Es la cabeza de la señorita Débora. Es verdad. ¿Por qué le estarán haciendo una figura? Malditos cotillas, ¿qué hacéis aquí? Eh, nos han pescado. ¡Estamos atrapados! ¡Por la carbonea! ¡Por el Junior! Con cuidado. A pesar del olor a queso, este lugar no me gusta nada. ¡Ahora! ¡Arriba las manos! Sucia sabandija. ¡A por él, Bill! ¡Vamos! Es inútil que intentéis nada. Vuestras armas están inutilizadas. Y ahora al sótano, andando. ¡Caminad! ¡Vamos! ¡Atalos, Anselmi! Y tú, Donatello, pon a fundir todo el queso. Esta noche vamos a tener mucho trabajo. ¡Han cogido los intocables! La policía está a punto de llegar. ¡A mí no me engañas, federal! ¡Ha llegado la hora del baño! ¡Alegraos, amigos! Vais a ocupar un lugar privilegiado en la exposición del museo. ¡Un momento, porque van a tener ellos una figura!